Yo quiero estar en silencio, mi amor, con los ojos muy fijos en ti. Y contemplar en silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. En el silencio no podré sentir, porque el silencio vale para ser feliz. No quiero hablar, el silencio es mejor, porque mientras te puedo besar. Y tú sabrás de una vez, corazón, que el silencio es solo mi amor. En el silencio no podrás sentir, porque el silencio vale para ser feliz. Hoy comprendí que el silencio también puede darnos la felicidad. Que sin hablar, tú sabrás comprender, y ya nunca tendrás que llorar. En el silencio no podrás sentir, porque el silencio vale para ser feliz. Para ser feliz, para ser feliz.